Pipita Higuaín, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim, de Karim Benzema. Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD. La verdad, esto es un vídeo completamente inesperado, de hecho acabo de subir prácticamente hace una hora el top 10 mejores películas que he visto en 2018. Y me da una rabia enorme tener que tapar, opacar ese vídeo, que la verdad, pues me gusta mucho hacer ese tipo de vídeos, con este vídeo que voy a hacer ahora. Pero es que no me queda más remedio que hacerlo porque la verdad, estoy flipando en colores, señoras y señores. Estoy flipando en colores. O sea, no doy crédito a lo que he escuchado con mis orejas, señoras y señores, con mis oídos. Y es que, como ya sabréis, os pongo en situación, Marcos Llorente, el futbolista del Real Madrid, que estaba destacando brutalmente en el último mes, desde que se lesionó a Casemiro, pues ayer se lesionó. Se lesionó para 15 días, una lesión, la verdad, que le corta absolutamente la proyección, desgraciadamente, para el chaval, porque venía como un auténtico tiro. Y me han empezado, puta melodía que me he puesto, me han empezado a llegar mensajes, haciendo también, pues, mención a algo que ha dicho Don J.K.C.Live, mi gran colaborador, ya sabéis, el canal de J.K.C.Live lo pondré en la descripción, diciendo que, bueno, que la lesión de Marcos Llorente es un poco extraño, que es demasiada casualidad que Marcos Llorente se lesione justo cuando Casemiro vuelve de la lesión. Digo, no puede ser lo que estoy leyendo, no puede ser. Voy a ver el vídeo de J.K.C.Live que hizo ayer, que hizo un directo se ve hablando del tema, y no lo vi, la verdad, porque a veces las notificaciones no me llegan. No me llegan, desgraciadamente, YouTube va como el puto culo, no me llegan las notificaciones, y me llegó cuando ya había terminado el directo, por lo tanto, no lo vi. Voy a ser sincero, no lo vi, pero tras leer los comentarios, algunos comentarios que me han dejado, digo, voy a verlo. Y resulta que Don J.K.C.Live mantiene la postura, que me ha dejado anonadado completamente, de que todo, según su parecer, es una farsa, una farsa, que la lesión es una mentira provocada por el club, y donde evidentemente Marcos Llorente no le queda más remedio que callarse, para que Casemiro, que es un jugador que tiene más peso en el vestuario y es más mediático, recupere la titularidad y no haya queja. Eso es lo que dice J.K.C.Live, como que hay una conspiración. La verdad, me he quedado completamente anonadado, repito y reitero, o sea, puede ser muy mal pensado en la vida, pero coño, ya se te está yendo la mano, ¿no? Se te está yendo la pinza, o sea, estás entrando en el puto juego de la gente que se dedica a decir que si Florentino compra tal premio, que si compra los sorteos, que si compra absolutamente todo, que Florentino maneja el mundo, ahora Florentino parece ser que le conviene que Marcos Llorente esté lesionado para que Casemiro vuelva a ser titular, pero estamos hablando en serio, o sea, ¿de verdad estamos hablando en serio? ¿Esto es una broma o qué es? La verdad que tengo que hacer un vídeo en contra de J.K.C.Live, que no lo he hecho nunca, pero es que lo tengo que hacer porque me he quedado de piedra ante tal declaración y la cuestión es que el mensaje cala y hay gente tan mal pensada que lo empieza a pensar de verdad, ¿no? Yo la verdad, mira que soy yo mal pensado en la vida, yo soy muy mal pensado en todas las facetas de mi vida, ¿eh? Piensa mal y acertarás, dicen, ¿no? Pero coño, que, 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 o sea, es una pura casualidad, es una pura casualidad. Parece ser que porque ser un chaval que trabaja mucho el físico, entrena muchísimo, es joven, ya no puede tener lesiones, ya no puede tener lesiones, ¿eh? Eso es una tontería atroz, ¿eh? Te puedes lesionar en cualquier momento, en cualquier postura, haciendo cualquier tontería. Acordaos, ¿eh? El tema, voy a tirar de, de, de antigüedad, ¿eh? El tema Cañizares, portero del Valencia, que iba a la selección, se le cae un puto bote de colonia, ¿eh? De esto también se ha dicho en su día, se ha hablado que podría ser incluso mentira, ¿eh? Las malas lenguas, ¿no? Las lenguas venenosas, ¿no? Se le cayó un bote de colonia, ¿eh? Y el típico gesto que hace es que se te va a caer algo y pones el pie para frenar y que no se rompa, ¿eh? Pues eso hizo Cañizares en su día. Le cayó la botella de cristal de la colonia en el pie y se lesionó y no pudo ir a la Eurocopa. Y tuvo que ir como titular Iker Casillas, que desde entonces nunca más dejó de ser titular, ¿eh? En la selección. O sea, realmente estas cosas pasan. En el fútbol, en cualquier momento, te puedes lesionar, ¿eh? Te puedes lesionar. O sea que hay que ser muy retorcido, repito. Hay que ser muy retorcido para ver algo detrás, algo malo detrás, ¿eh? De esta lesión de Marcos Llorente que se ha lesionado para 15 días. Cualquiera diría que se ha lesionado ahí para 3 meses, ¿eh? Y que se recuperará justamente cuando Casemiro se vuelva a lesionar. Eso es una tontería. O sea, ahora mismo, si el entrador quiere, estando los dos sanos, con sus dos cojones, pone a Casemiro de titular y a Marcos Llorente de Maquillo y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Evidentemente, pues, nos dolería por el chaval, pero Casemiro es un futbolista extraordinario que lleva 3 o 4 años a un nivel extraordinario, ¿eh? Y lo más normal del mundo sería que volviese a la titularidad, a pesar del gran rendimiento de Marcos Llorente. Que nos duele que se vaya al banquillo Marcos Llorente porque el chaval es un canterano que ha sufrido mucho, que se ha forzado un montón, que ha dado un rendimiento brutal. Por supuesto. A mí el primero me dolería, pero Casemiro es un futbolista extraordinario y cumpliría las funciones en el centro de campo de manera brutal. Que no es que esté diciendo que vas a poner un tuercebotas ahí enchufado, como pueda ser a lo mejor Benzema muchas veces, que da la sensación de que juega ahí por decreto, ¿eh? Con Casemiro no es así. Casemiro es un futbolista de altísimo nivel, de los mejores del mundo en su posición, top 3, junto a Busquets y Kanté. Esa es la puñetera realidad. Que parece que estemos hablando aquí de Casemiro como si fuera un tercebotas, ¿eh? De que lo ponen, pues mira, por tener enchufe. No es así para nada, ¿no? Para nada. O sea que no es necesario que Marcos Llorente se lesione para que Casemiro regrese a la titularidad. Ah, ¿quién puede pensar esa locura? Es como el caso que ha puesto aquí J. Cacelay de Mariano, ¿eh? Que si se lesionara a Benzema y jugara a Mariano y de repente se lesiona a través de Mariano cuando vuelve Benzema, es una tontería porque todos sabíamos, ¿eh? Todos sabríamos que cuando volviera Benzema, volvería a ser titular Benzema. Pues muy bien que lo haga Mariano. Esa es la realidad, ¿eh? En fin, repito, hay que ser muy retorcidos, ¿eh? Muy retorcidos y me parece una soberana tontería, ¿eh? Y eso de que no, Marcos Llorente no dirá nada, tiene que tragar, es un chaval, no sé qué. Vamos, si soy yo Marcos Llorente y esto es real, estoy llamando en 0,0 a mi representante para que me saque del club. Porque el chaval ya se quería marchar del Madrid hace un mes. Y esta sería una razón bomba, total y absoluta para decir, me voy. Es así. Y el chaval, si quiere, se va. Si quiere, se va. Esa es la realidad, ¿eh? Porque el Madrid ya habéis visto que no retiene ni a Cristiano Ronaldo a la fuerza, ¿eh? Que cualquiera que le ha dicho de marcharse, se ha ido. Se ha ido Cristiano Ronaldo cuando ha dicho, me voy, me quiero ir, déjame marchar. Le han bajado la cláusula de 1.000 a 100 para que se marche. Se va a quedar aquí a la fuerza Marcos Llorente, que hasta hace cuatro semanas era el último de la fila. Venga, hombre, por favor, hablemos un poco en serio, ¿eh? Repito, Florentino lo podréis poner como más mafioso de todos y todo lo que queráis. Pero no es el culpable de absolutamente todo. Aparte, ¿qué tiene Florentino en contra de Marcos Llorente? ¿Qué puede tener Florentino en contra de Marcos Llorente? Como si Casemiro fuera un tío que vende camisetas por doquier y que consigue patrocinios por doquier. Pues si Casemiro no vende una camiseta ni en el top manta. Ni en el top manta vende una camiseta Casemiro. ¿Qué va a jugar por ser mediático si Casemiro no le saca una portada de Casemiro? Jamás. He visto más portadas de Marcos Llorente en dos semanas que Casemiro en tres años. Es mucho más mediático a nivel de prensa Marcos Llorente que Casemiro. De aquí a Lima. Solo hay que ver las portadas. Marcos Llorente viene de una familia histórica del Real Madrid. Señores, histórica. Muchos de sus miembros familiares han jugado a lo largo y ancho en la historia del Real Madrid y han sido muy importantes. O sea que es de una estirpe importante para el club. Es muchísimo más mediático que Casemiro de aquí a Lima. De aquí a Lima, vamos. ¿Cuántas portadas habéis visto de Casemiro vosotros en prensa? Lo vemos todos los días. La prensa va a ser una en este canal. Marcos Llorente en nada ya ha gozado de muchas más. En fin. Los que piensan así son muy retorcidos y muy pensados. Muy mal pensados. Esa es mi opinión. Pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Pero bueno, si veis fantasmas, dos problemas tenéis. Dos problemas tenéis. Nos vemos, señoras y señores, en un próximo vídeo.